Hola y bienvenidos a la plataforma de HUVA. Yo soy Audrey, la coordinadora de capacitación del Centro para Manejo de Áreas Protegidas o CEPAM y hoy les voy a enseñar a ustedes a cómo usar la plataforma de HUVA y todas sus funciones para que todos estén listos para usarla para la conferencia. En esta conferencia van a tener oportunidades de asistir sesiones increíbles, conectar con colegas viejos y nuevos y participar en algunas actividades de intercambio. Entonces vamos a empezar con el correo electrónico que han recibido de HUVA. Y si no han recibido ese email, avísanos y podemos ayudarles con eso. Entonces vamos a abrir el email y va a estar como eso y vamos a hacer clic en este link que tenemos en el correo que dice acceder a la plataforma web en el computador y esta página va a abrir y si no tienen una cuenta de HUVA ustedes pueden crearla aquí en esta página usando la dirección de email donde recibieron el correo de HUVA y poniendo una contraseña nueva aquí. y haga clic en el botón que dice sign in y ya está. Aquí estamos. Esta es la página principal o sea el home page que está indicado aquí en el lado izquierdo donde dice home. Desafortunadamente no podemos cambiar estos botones al español, pero voy a explicar cómo navegar el sitio de HUVA de la conferencia en este video y también vamos a mandar un PDF mapeando la navegación del sitio con las traducciones importantes en español. Entonces esta barra aquí en el lado izquierdo es donde van a encontrar toda la navegación de la página y como ya mencioné este primer botón es para regresar a la página principal. Debajo de eso tenemos la página principal. Debajo de eso tenemos la agenda que es donde van a encontrar todas las sesiones de la conferencia y también donde pueden ver todos los speakers como dice en HUVA aquí que son las conferencistas y panelistas. Entonces vamos a empezar con sesiones. Entonces si hacemos clic en sesiones podemos ver el horario de todas las sesiones en esta página. Aquí pueden ver todos los sesiones. Aquí pueden ver todos los días y cuando veamos a eso podemos ver todas las sesiones de cada día. Entonces hay tres tipos de sesiones. La primera es sesión general indicado con este botón azul. O sea, las sesiones que todos van a asistir al mismo tiempo, las sesiones en plenario. Y de ahí tenemos dos ejes temáticos que son planificación y manejo de áreas protegidas que está indicado con este botón amarillo. O uso público y visitación en áreas protegidas que están indicado en verde. Pueden seguir esos ejes temáticos o variar dependiendo en qué sesiones les interese más. Hay dos botones en cada sesión que dicen view session o ver sesión donde pueden ver más detalles sobre cada sesión. O sea, las conferencistas o panelistas o speakers en inglés. Una descripción de la sesión y también moderadores o moderadores y a las personas que van a ayudar con todo lo que es tecnológico. Y si regresamos a sessions o sesiones, puedes crear su propia agenda. Eso es la agenda general que pueden ver que dice full agenda o agenda. Pero si quieren hacer su propia agenda, my agenda o mi agenda, pueden hacer clic en este botón que dice add to my agenda o añadir a mi agenda. Y cuando hagas eso, esta sesión va a estar en esta pestaña que dice my agenda. A ver, sesión general. My agenda. Aquí está. Y puede quitarlo de su agenda si vuelves a hacer clic en este botón que dice remove from agenda. Y ya no tengo en mi agenda. Y ya no tengo en mi agenda. Puede usar esta función de mi agenda si quieren, pero no es necesario. Y si queremos ver a todos los conferencistas en un lugar, los tenemos aquí en esta sección que dice speakers. Se puede ver su biografía, su organización, en cuál sesión están presentando. Por ejemplo, si estar, gracias a estar nuestro ejemplo. Bueno, en qué presión, cuál sesión están presentando, a qué hora, etc. Y también ustedes pueden enviarles un mensaje que dice aquí say hi o dice hola. También organizar una videollamada, pero mejor a enviarles un mensaje antes. O añadirles a sus favoritos que dice bookmark. Que puedes ver. Voy a hacer bookmark con César. Y pueden ver estos aquí en la sección de attendees. Está este botón aquí en el lado izquierdo. O sea, participantes. Donde dice bookmark, aquí está mi amigo César. Y en esta sección de all, puedes ver todos los participantes que están asistiendo a la conferencia. Pueden hacer las mismas cosas que pueden hacer con las conferencistas que ya vimos. Podemos enviar un mensaje, ver su perfil, añadir a favoritos, etc. Aquí, regresando a este botón, los botones aquí. Tenemos esta sección que dice community o comunidad. Que es donde vamos a poner algunos tópicos que ustedes pueden discutir en cualquier momento durante la conferencia. Y aquí, en messages o mensajes, pueden ver todos sus mensajes y conversaciones que empiezan durante la conferencia. También tenemos un lugar donde pueden compartir fotos de sus áreas protegidas, de sus sitios, cualquier selfie en sus áreas protegidas, etc. Para compartir un poco. Y aquí, donde dice sponsors, es donde se pueden ver a los colaboradores de la conferencia. Hay una descripción breve de cada colaborador, el sitio web, el contacto principal. Y pueden enviar mensajes a ellos directamente en Cuba, en esta sección aquí que se llama chat. Pueden preguntarles algo, organizar una reunión, cualquier cosa así. Y eso es todo. El próximo paso es iniciar su sesión en Cuba, creando un login y contraseña. Y después editar su perfil. Y tenemos otro video sobre todo eso que van a recibir. Y prepárase para una conferencia increíble. Gracias a todos y nos vemos en la conferencia.